10 de la mañana 7 minutos muy buenos días amigos y amigas están escuchando mujer y fitness tus entrenadores en la radio como siempre cada sábado después de un fin de semana de entrenamiento de buena vibra de buen trabajo regresamos con ustedes a darles la información del fitness del entrenamiento salud nutrición y todo lo que tenga que ver con mantenerse bien y estar mejor cada día muy buenos días Alberto buenos días estamos de nuevo de regreso como todos los sábados de 10 a 11 de la mañana estrenando audífonos de cabina si ahora si ahora si me escucho es que venía quejándome por los audífonos con los que vengo escuchando música ya o sea preciso se te dañaron hoy y estamos estrenando bueno perfecto estamos contentos de estar aquí de nuevo de 10 a 8 de la mañana en el 1040 de AM mi nombre es Alberto Rivera y conjunto con Nelson Gómez y el equipo completo de producción Yusel Flores con el guión Juan en el control Jessy recibiendo las llamadas y César en las cámaras estamos listos para comenzar este nuevo fin de semana que está haciendo un calorcito desde ayer más fuerte o más suave bueno yo lo sentí más fuerte yo lo sentí más suave yo creo que si ya se viene para mí es como la estoy sintiendo la mejor época donde hay buena temperatura en el día y en la noche o sea ya puedes estar durmiendo tranquilamente ya no siento tanto calor yo yo sí sentí calor ayer ayer anoche tuve la fortuna de salir con unos amiguitos a un carioca fue un carioca ayer estuvo divertido no cante por supuesto porque los amiguitos cantan pero demasiado calor a lo mejor fue eso no que no estaba tan lleno y sentí como mucho calor y hoy en el camino de venir a la estación sí sentí como el sol más pesadito igual esta mañana esta mañana entonces bueno pero es un fin de semana seguramente es un fin de semana lleno de energía y listo para comenzar para aprovechar esta última semana de vacaciones porque hay quien los niños ya entran aunque ya este lunes entran los de preparatoria y la mayoría de las universidades para el siguiente lunes ya entran todos todos los niños están listos para entrar ya las mamás están empezando a forrar cuadernos a forrar libros y empieza otra vez esta carrera que pareciera que el estrés otra vez por más lugar y por llevarlos cierto que hay quien dice que a final de cuentas la semana más cansada es la última de vacaciones la última sí porque hay que preparar libros hay que agarrar el ritmo de regresar a la escuela hay que volver a despertarse temprano yo creo que es lo más difícil volver a tomar el ritmo que se tenía antes de las vacaciones como en todo como en todo y para eso pues yo creo que el tiempo va a ser lo que menos va a estar dentro de la agenda de las mamás y de los papás que nos escuchan o de los abuelitos abuelitas que nos escuchan entonces queremos que hoy como todos los sábados se queden al pendiente de su aparato de radio o de su computadora o de su teléfono o donde nos estén escuchando o viendo se queden al pendiente porque el día de hoy vamos a explicarles de estos la semana pasada hablábamos de qué hacer en el parque utilizando los juegos de los niños utilizando las bancas de cualquier parque pero hay unos parques acá bueno acá en Guadalajara no sé creo que no sé si el movimiento sea nacional no yo creo que es nacional y no solamente es nacional de hecho en los países bueno de donde vengo también hay hay estos parques ¿de dónde viene usted? ¿de dónde? ¿de dónde es que viene? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿de dónde es que viene usted? bueno imagínate que esto es un programa no solamente de gobierno sino que tiene que ver ahora con educación de cultura física en actividad física a nivel mundial sí y además incluso lo platicamos alguna vez con Betty Barba que vino a platicarnos de la vía recreativa ok ah Lucy Barriga Lucy Barriga Lucy Barriga que vino a platicarnos que también es paisana suya que este movimiento de salud de fitness en Colombia ha sido como un cambio más enfocado hacia la sociedad sí sí total sí o sea más que solamente hacer que la gente tenga un esparcimiento no es un asunto de salud entonces en base a eso muchos países de Latinoamérica y de otros y del mundo están empezando a hacer este movimiento de que la salud y que la actividad física sea a base de lo que la gente puede encontrar en la calle oye y a propósito que estamos hablando de esto Alberto gracias a ella que es Lucy Barriga ella vino a poner el programa de recreativa aquí a Guadalajara sí fue una de las que hizo que en los parques que hoy ustedes están amigas los programas de ejercicio los programas de actividad física y los programas de por ejemplo aparatos estén actualmente en los parques oiga y ahorita que menciona eso fíjese que que es muy cierto de estos programas esperemos que no haya grandes cambios ahora que entre la nueva administración de acá de Guadalajara estamos hablando de Guadalajara porque es lo que nos queda en corte la experiencia pero creo que es un buen referencia para todos los demás si usted no está escuchando alguna otra parte que no sea en Guadalajara por favor llámenos para lo que iba es que mi madre que asiste a un parque cerca de su casa y también toma clases de yoga de baile de danzica de danzica no de zumba de yoga y de ejercicios abdominales entonces ella dice que estaban tristes porque ahora con los cambios administrativos y las campañas muchas de esas personas están colaborando con las comunidades en los parques fueron tuvieron tareas administrativas y tareas relacionadas con el funcionamiento de gobierno que es normal porque son parte de sus organismos es normal que tengan nuestras actividades referentes a algo más administrativo o algo más enfocado a otra cosa pero y que había unas pausas en las clases que estaban esperando que les regresaran a los maestros a dar clases a los parques y eso es una noticia importante para todos los instructores fitness porque tienes una oportunidad más de tener un área para poder dar estas clases o esto que de pronto te nutre y te ayuda porque es bien chistoso a ti te pasa que como profesor hay gimnasios con un tipo de ambiente pero esta gente que va al parque esos alumnos de parque son distintos al nivel y al ambiente de los gimnasios además que son como muy cerrados en los gimnasios bueno y se puede entrar pero con el tiempo cuando estás ahí estás todo el tiempo y te ven ya dicen ah bueno vamos a platicar de todo esto regresando estamos en el 1040 de AM estás escuchando Mujer y Fines tus entrenadores en la radio con Nelson Gómez mi amigo colombiano de cabecera y Alberto Rivera al micrófono vamos a irnos a un corte y volvemos si claro que si 10 de la mañana 14 minutos regresamos no recames 10 con 18 10 con 18 de la mañana estás en el 1040 de AM te habla Alberto Rivera tu entrenador en la radio junto con Nelson Gómez estamos aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana el día de hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento en estos parques que hay en la ciudad de en todas las ciudades en todos los parques que se le llaman gimnasios urbanos es la definición la definición adecuada si ahorita te digo con la actitud se llaman para reconocer los aparatos del gimnasio urbano y queremos que el día de hoy sepan que es lo que sucede con eso porque como se llama cada aparato si así es como funciona y como pueden ustedes armar su entrenamiento así es oye amigos y amigas si ustedes están en otra parte de México en cualquier parte del mundo estamos en www.radiumujer.com.mx y si nos quieres escribir en whatsapp bueno o a Diagonal Mujer y Fitness escríbanos ya y cuéntenos si en su parque ya están estos gimnasios urbanos y cuéntenos cuál es su experiencia si ha ido si no y si no pues aquí les vamos a dar hoy rutinas y entrenamiento para que ya empiecen a salir a partir de hoy o mañana a que entrenen y hagan provecho de estos gimnasios urbanos oiga mira escucha la idea de los gimnasios urbanos como la conocemos ahora o sea a México llegó decíamos Lucy Barriga llegó a Guadalajara a traer un empuje de esta ola pero nació en China en los años 90 y se ha dispersado por todo el mundo a la ciudad de México llegaron hace ya 7 años o sea esto no es nuevo tiene 7 años y están presentes prácticamente en todas las colonias y poco después llegaron a Guadalajara ok así fue como nos llega el equipo urbano es recomendable y está diseñado también para los adultos mayores ok o sea esta era parte era como de un movimiento de querer es que hay un asunto todo el mundo lo escuchamos ajá decimos que el ejercicio te ayuda con la salud si entonces hay una especie como de teoría que dice bueno o de solución que es más barato prevenir a un enfermo de diabetes o un enfermo de obesidad extrema que tratarlo después de que se enferma claro o sea sale mucho más caro para lo que es el organismo de gobierno encargado de la salud tratar a un enfermo de problemas cardíacos pulmonares obesidad diabetes o cualquier todas esas enfermedades relacionadas crónicas relacionadas con la salud que es más barato tratarlo anticiparse a la enfermedad que intentar tratarlos una vez que están enfermos ya están enfermos y es ahí donde vienen los programas así es como estos que son programas urbanos preventivos para toda la sociedad que previene aunque para ellos seguramente para el gobierno eso es costoso pero lo que tú hablas es cierto o sea se están previniendo unos cuantos millones después de que hay que tratar a la sociedad con estos problemas que son del día es que la parte funcional y eso amigas que nos están escuchando espero que me vayan a dar la razón si no ya me digan no no es cierto pero no sé si ustedes han visto te ha tocado ver adultos mayores que de pronto parece que cuando se tropiezan se caen se caen en cámara lenta o sea porque digo en cámara lenta porque se tropiezan y la reacción que hay para hacer un paso o un movimiento es muy corto nula o lenta o sea no pueden como sostenerse y controlar y controlar entonces parece que se van cayendo pero se van cayendo cuando pareciera que podían tener una reacción pero eso es en base a los que los músculos y el sistema nervioso no tienen la actividad suficiente o adecuada para poder tener esas reacciones que es parte de lo que decimos del entrenamiento funcional que tienen la elasticidad la fuerza y la resistencia a través de los años y que pueda ser funcional independiente sin importar la edad que tengas es correcto ahora con ese dato que tú acabas de decir hay algo interesantísimo que a veces nosotros pensamos y decimos mire ya los años no llegó y ya no se puede hacer nada y es aquí algo interesante amigas y es que ustedes siempre pueden nosotros los seres humanos podemos mejorar las cualidades motrices de lo que estaba hablando Alberto como la flexibilidad la fuerza la resistencia entonces ¿qué significa? simplemente hay que estimularlo a través de actividad física para mejorarlo y vas a desarrollar nuevamente estas cualidades motrices que siempre han estado ahí o sea no porque ya tengas 60, 70, 80 ya digas no puedo desarrollar fuerza no puedo desarrollar flexibilidad no puedo desarrollar resistencia si se puede y lo bueno es que a través de estos programas de actividad física y bueno hoy el programa les vamos a dar ciertos tips para que ustedes empiecen a mejorarlo oye y decimos bueno se sabe que la masa muscular tiene una pérdida a partir de los de los 35 no a partir de los 40 años la masa muscular comienza a perderse o sea es más difícil de tener pero no quiere decir que no se pueda generar masa muscular o sea es el cuerpo después de los 40 normalmente se va a empezar a como a hacer más por eso la gente parece como que sea más chiquita porque su masa muscular se va reduciendo pero el que pierda una masa muscular no quiere decir que pueda generar masa muscular o sea cuando eres joven esta masa muscular se mantiene o se puede desarrollar mucho más fácil que cuando tienes más de 40 años pero cuando empiezas a partir de los 40 esta masa muscular se puede generar y con una buena alimentación y un buen entrenamiento puedes tener masa muscular que te ayude a mejorar tu columna de tu espalda de tu cintura y proteja tu cadera entonces vamos con los ejercicios el primero es el volante el volante ese aparato del volante es muy fácil de reconocerlo amigas en los parques porque es como si estuvieras agarrando el volante de un carro de un camión diríamos de un camión es grandote es una rueda es un volante literalmente y algunos parques tienen juegos hasta de 4 o de 2 de 2 de 1 pero pues normalmente ustedes lo van a reconocer porque está individual es un aparato que tiene una rueda una rueda que una de las esquinas tiene una perilla tal cual parece un volante de minibucero es como cuando lo ves pero porque es para que los niños jueguen la que manejan no 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 esta función de este aparato es para mejorar la flexibilidad general de las articulaciones de hombros muñecas codos y clavículas hagan esta prueba si me estás escuchando hagan esta prueba lleven sus manos al frente como si fueran a tomar distancia y giras tus palmas hacia adentro que una palma se vea la otra y de ahí llevas tus manos hacia arriba hacia arriba hacia arriba y chécate sin que se doblen tus codos deberías llegar a la altura de tus orejas sin necesidad de que los hombros o las espaldas se arqueen si hacemos esto y no llegamos o es o sea los que están viendo en cámara nos falta flexibilidad en hombros y en clavículas entonces este ejercicio lo que hace es va trabajando el hombro la clavícula y las articulaciones de los brazos para mejorar esta flexibilidad entonces de pronto mucha gente cuando pierde esa flexibilidad y le hablas y voltea no te voltea con la cabeza a verte te voltea casi con todo el cuerpo porque hay falta de flexibilidad hay gente que por ejemplo tomar un palo de escoba a lo ancho de los hombros y tratar de ponértelo atrás del cuello no puede porque hay falta de flexibilidad en los hombros y en la parte de las clavículas entonces este ejercicio es buenísimo para esa parte así es y estamos hablando de la parte y eso puede ser desde los 15 o 20 años o sea una falta de aceleridad tiene que y es muy sencillo entonces de utilizarlo ¿cómo se utiliza? se sujeta cada manilla con una mano y giramos la rueda en sentido de las agujas del reloj o sea primero es lo sujeto como si fuera a manejar y giramos hacia un lado y hacia otro como manecillas del reloj pero con codos extendidos codos extendidos de un lado a otro de un lado a otro lo primero lo segundo estas ruedas tienen una perillita que la puedes sujetar con una sola mano entonces lo que vas a hacer es vas a llevar al punto más lejano y vas a ver que tu mano está estirada ahí y empiezas a girar al lado de las manecillas del reloj de un lado con un solo brazo con un solo brazo y luego regresas al contrario ok entonces ya saben amigas que eso no son juegos para los niños sino están puestos específicamente para que ustedes mejoren la flexibilidad de las articulaciones del hombro muñeca codos y clavículos para iniciar y como calentamiento se aconsejan tres series de un minuto por brazo ok tres series de un minuto por brazo tres series de un minuto y el ejercicio debe de realizarse lentamente o sea despacito hay que crear conciencia de las articulaciones porque a veces llegas y nada más le das vuelta pero no creas la conciencia es estiro completo y mientras van recorriendo el círculo hagan conciencia del movimiento de la muñeca o sea todas las articulaciones y músculos que involucras o sea muñeca el codo como se flexiona el hombro que tienen que hacer para poder hacer este movimiento tratan de sentir su clavícula que es el huesito de la espalda de la salita de apoyo que tiene uno y la parte del hombro tratan de sentir todos los músculos que se involucran y denle vuelta y lleven todo el movimiento completo para el calentamiento para las amigas y personas que nos acaban de sintonizar están escuchando Mujer y Fitness este es un programa especial donde les estamos hablando de entrenamiento gimnasios urbanos que actualmente están en todos los parques y vamos con el siguiente que sería uno para cintura este trabajo más que ayudarte a hacer cintura porque no es no es no es una función que tenga cinturita de este de avispa sino lo que es que ejercita la parte de los músculos de core o sea que es los músculos centrales ayuda a relajar los músculos de la cintura la cadera y la espalda involucrando mucha tensión a veces en esa zona involucrando la ciática las cervicales los lumbares o sea toda esta parte central de la espalda de la cadera que son músculos que si no giras difícilmente activas bueno entonces este ejercicio se encuentra en un aparato en los parques ustedes lo van a identificar de la siguiente forma abajo en la base hay unos discos entonces ese disco gira es giratorio ustedes se van a parar encima de ese disco normalmente todos estos gimnasios urbanos son de color rojo y amarillo entonces en la plataforma que ustedes van a pisar esa amarilla y ese disco gira entonces así lo van a reconocer arriba tiene unos apoyos unos soportes para que te agarres de ahí y te puedas girar entonces lo que hace es que cuando estás de pie encima de esa plataforma de ese disco simplemente lo que hace es girar los pies el disco te va a girar y entonces vas a estimular lo que está diciendo Alberto que es la parte de la cintura que debemos de cuidar que mis hombros no se muevan mis hombros van hacia el frente con las manos puestas y mis hombros no se mueven nada entonces lo que vamos a mover es la cadera la cintura y la rodilla siempre apuntando hacia el frente de la punta de tus pies o sea tus rodillas alineadas con tus pies girando completamente haciendo la torsión y de la misma forma que hicimos con el volante vamos a tratar de darnos cuenta que músculos se involucran en este giro y viendo que mi cintura y mi cadera mis lumbares o sea lo que es mi espalda baja y mi espalda esté girando hacia un lado y mis hombros quedan hacia el frente vamos a sentir esta torsión a través de la parte de la lumbar y aparte de los dorsales que son la parte de los músculos como es que estoy girando y llevando la mitad de mi cuerpo hacia un lado y en la otra parte se queda amiga recuerden que hay que evitar forzar el giro de la cadera o sea naturalmente como ustedes hasta donde lleguen la medida de la amplitud es de los pies así es entonces es donde hasta donde puedas girarlo algunas personas posiblemente giren más que otras entonces simplemente lleva el ángulo de rango natural de tu movimiento y deja que el resto lo haga el ejercicio se aconsejan tres series de dos minutos cada una con cinco segundos de descanso entre serie y serie entonces tres series tres series de dos minutos de dos minutos con cinco segundos de descanso entre serie y serie ok entonces bueno amiga ya hemos hablado de aparatos para la cintura y aparatos de volante para flexibilidad de parte superior que es muñecas codos hombros y clavículas vamos a un corte vamos a un corte 10 de la mañana 29 minutos regresamos no le cambies estamos de regreso y están escuchando mujer y fitness tus entrenadores en la radio recuerden las líneas están abiertas 3192 1190 y 36 47 1883 márquenos márquenos cuéntenos su historia cuéntenos si en su parque o en su colonia o en su ciudad hay parques ya urbanos y si los utilizas ahora si los utilizas y no sabes qué pregúntenos qué sugerencia quieren para que nosotros les demos aquí ejercicios y tips para que empieces a entrenarte recuerden que estamos en www.radiomujer.com.mx para toda la parte del mundo estamos en directo en cámaras a Estados Unidos Suramérica Centroamérica el Caribe donde estén un gran saludo para todos ustedes estamos en fin de semana y estamos recibiendo este fin de semana con muy buena vibra 3192-1190-3647-1883 para que Jessy les conteste y nos pase su recado o su saludo o su comentario o su duda o su pregunta si quieren mandarnos un mensaje de Whatsapp 33 38 22 3208 estamos en Facebook Diagonal Mujer y Fitness ahí en Facebook para que si quieren dejarnos un mensajito un inbox un comentario o simplemente un like un me gusta así denos un like diagonal Mujer y Fitness búscalo en Facebook y ahí les va a aparecer un me gusta y ahí todo lo que estamos haciendo cada fin de semana desde fotos entrenamientos ahí lo vamos a postear para que lo vean señor que de hecho la idea de hoy surge precisamente de la actividad que tuvo en redes el tema de la semana pasada que la semana pasada platicamos sobre sobre este asunto de cómo entrenar en en los parques en los parques que utilizar pero en un parque con un área de juego porque hicimos ejercicios para la resbaladilla un tobogán que le dice usted el columpio el pasamanos o el monkey bar o sea hubo ejercicio de todo eso que estuvimos platicándoles y teniendo a mano para que utilizaran pero el día de hoy nos dimos cuenta que la gente estuvo contenta con el tema y estuvo participando entonces queremos llevar esta parte de ejercicios urbanos que si se meten ahorita ya van a ver fotos fotos en los parques amiga si ustedes nos acaban de sintonizar están en su trabajo están en su carro hoy estamos hablando de parques urbanos de entre gimnasios urbanos que están en todos los parques y les estamos hablando de ejercicios o esos aparatos que ya están en los parques cómo reconocerlos y qué actividad y cómo lo podemos poner a funcionar entonces ya hablamos de ejercicio del volante de ejercicio de cintura y ahora vamos a hablar de los patines antes de continuar fíjate Carmen Enríquez Elvia Sánchez y Sera Ferrer de Mendoza ya pasaron a la página y si nos me gusta el tema de hoy entonces sí están al pendiente para que muchas gracias a todos ustedes que hacen el favor de escuchar y de prender su computadora o de poner en su aplicación una vueltecita por Mujer y Fitness así es a ver bueno entonces decíamos el equipo es de coordinación de movimientos sí o sea son los siguientes equipos nos ayudan a coordinar los movimientos y mejoran la movilidad de los miembros superiores inferiores y la flexibilidad de las articulaciones que es precisamente lo que decíamos en una parte de un adulto joven o sea arriba de los 30 ese tipo de ejercicio te ayuda a mejorar tu salud a activar tu sistema nervioso y que tu condición física mejore y aumente sí entonces los aparatos que estábamos hablando hace un momento era para mejorar la flexibilidad correcto sí así es y ahora vamos a hacer ejercicios de coordinación de movimiento de coordinación de movimiento ¿qué pasa cuando de pronto le dice a alguien vete a la derecha no la otra derecha sí o sube la mano no sube la mano sube tu mano y es como que ese es un momento complicado dificultad de coordinación o incluso para bailar ajá ajá incluso para bailar entonces este tipo de movimientos va a ayudar a que el cerebro tenga conciencia y coordine diferentes partes del cuerpo ok en un adulto mayor ajá ese tipo de ejercicios lo que va a hacer es que va a reactivar la coordinación y el movimiento o la movilidad de miembros inferiores ok ¿por qué o para qué? cuando de pronto un escalón no es tan alto como uno pensara o al contrario un escalón es más alto de lo que uno piensa y la punta del pie toca la orilla ajá y no pasa nos ha pasado nos ha pasado todo el mundo pero hay gente que no alcanza a reaccionar ajá y con este topecito vas al suelo claro entonces este tipo de movimientos de coordinación y de coordinación de movimientos nos va a ayudar a que mi parte inferior mi tren motriz las piernas que es lo que nos mueve tengan mejor coordinación y tengan una mejor salud para poder reaccionar ante cualquier movimiento o podamos trasladarnos y movernos de una mejor de una forma más eficiente muy bien entonces el aparato que ustedes van a reconocer que se llama patines es un aparato que ustedes lo van a ver que es como una U y tiene unas bases para que ustedes pongan el pie ahí entonces tiene dos bases bueno uno para cada pie la base es recuerden que se reconoce muy fácil porque es rojo y amarillo y arriba tiene un soporte frontal para que te agarres entonces tienes un soporte y esta base como habla del patín es como si estuvieras simulando cuando uno está patinando así entonces simplemente lo que vas a hacer es que al subirte a la plataforma donde pones los pies vas a llevar los pies uno adelante y uno hacia atrás si importante aquí que el primer es de pronto difícil subirte a una superficie inestable o sea hay veces que cuando te subes no es fácil mantener el equilibrio o sentirse inseguro pero están diseñados para que no pase nada si no hacen ningún movimiento demasiado exagerado entonces suban con la barra hacia el frente tómense bien de las manos primero suban un pie luego suban el otro y comiencen con movimientos muy cortitos o sea pequeñitos apenas uno delante uno atrás una tijerita una tijerita pero comiencen si no lo han usado nunca o si ya lo han usado pero comiencen con movimientos pequeñitos uno al frente del otro despacito o sea que sea una amplitud de rango pequeña y cuando tengan esta confianza y esta condición empiecen a hacer la amplitud más grande sin exagerar al menos al principio se recomiendan tres series de diez repeticiones cada una con un descanso de cinco segundos o sea se recomienda tres series de diez repeticiones o sea diez repeticiones cambiando de pierna descansas cinco segundos entre serie y serie y nuevamente lo repites entonces este ejercicio recuerden es un ejercicio que también les da resistencia cardiopulmonar porque estás activándote aquí correcto entonces es muy bueno para la flexibilidad para las piernas cintura abdomen y espalda es que uno pensaría que este ejercicio está para sustituir la carrera o el trote no o sea no te sustituye eso es un trabajo de muscular para poder activar el tren inferior y poder tener una conciencia muscular distinta no sustituye al trote o la carrera en el parque pero sin embargo te da una corrección distinta entonces por lo cual no necesitas estar ahí arriba dos horas o sea haces un poco de movimiento bajas otra cosa vuelves y subes porque lo que quieres es activar estas partes musculares y está genial para las personas que de pronto no hacen actividad física Alberto y que el impacto de caminar les hace también les sienta este ejercicio es ideal cuando es que no tengo condición para correr bueno pues súbete a los patines súbete a los patines un ratito bájate volvete a subir bájate volvete a subir y acorde a otras cosas no solamente te quieres quedar dos horas ahí arriba recuerda los teléfonos treinta y uno treinta y uno treinta y seis cuarenta y siete dieciocho treinta y tres si están forrando libros están regresando preparando la última semana de vacaciones pues llámenos y díganos qué están haciendo cómo esperan activarse en la parte del ejercicio bueno vamos con el siguiente ejercicio que estamos en el tema del día es gimnasios urbanos todo lo que ustedes pueden ver ahora en un parque que es un gimnasio que aunque ustedes crean que no sirve si sirve porque muchos dicen ah eso para otros creen que es juegos para niños así es entonces hoy les estamos mostrando que es dedicado y es especializado para las personas que no tienen los recursos para ir a un gimnasio o simplemente personas que no tienen actividad frecuente de actividad física pueden ir a su parque cercano así es entonces vamos con el siguiente aparato el pony el pony fígado de fortaleza la musculatura de brazos piernas cintura abdomen y espalda ok nada más mejora la capacidad de carga pulmonar y se usa esto es como un especie de un caballito de metal o sea ya hay diferentes versiones pero se coloca sobre el asiento agarramos las asas con ambas manos y empujamos los pedales hacia adelante ok otra vez entonces nos sentamos y eso tiene tiene unos pedales y unas asas unos pedales hay uno que solamente sirve para la parte de espalda pero hay otro que sirve para espalda y pierna ok pero es un movimiento y es un aparato muy similar lo que hace es que te sientas el asiento tiene una forma y ves perfectamente cuál es el frente y los pies tienen un área muy muy clara para colocarse y a fin de cuentas pues se ve uno el desgaste en la pintura porque ahí ves donde la gente que los usa y se usa constantemente pones tus manos tus brazos y lo que tienes que hacer es simplemente llevar tus brazos de estar estirados a juntarlos al cuerpo jalar el aparato entonces es muy sencillo amigas se llama pony es una silla que ustedes si se asemeja realmente si lo observamos parece un si realmente parece un de esos como se llama potros mecánicos si un potrico mecánico entonces simplemente es una silla y pones los pies encima de los apoyos que como dice Alberto es muy sencillo de reconocer y jalas hacia el pecho la barra y el ejercicio te va a hacer fortalecer brazos piernas cintura abdomen y espalda bueno y vamonos con el siguiente que es el esquí de fondo la función de eso es un refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar el esquí de fondo esto es una especie de elíptica con agarraderas o sea son unos pedales unos estribos con unos con la parte de atrás tiene una especie de pedal y en la parte del frente son unas pues agarraderas unos bastones que sujetas tienes que subirte a los pedales sujetas los bastones simula como si estuvieras en el hielo así es es lo mismo un esquí con sus bastones pero simplemente el aparato ya viene diseñado conjuntamente para que hagas el movimiento mueve las piernas y los brazos como si estuvieras caminando realizamos tres series de tres minutos y al disponer el aparato de partes móviles hay que tener mucho cuidado cuando subimos y bajamos del mismo es tan sencillo es una especie como de elíptica y ese movimiento también nos sirve para hacer un complemento de la parte cardiovascular y para trabajar la parte de la cadera estamos hablando también de la parte abdominal y lumbar si si porque toda la parte del tren inferior como los demás aparatos lo importante más que hacerlo muy rápido hay que tener conciencia del movimiento para poder tener más trabajo muscular o más desarrollo de las áreas que estamos empleando porque tenemos que llevar un seguimiento tanto de los pies tobillos, rodillas cintura, cadera y ver cómo es que está haciendo este movimiento y que al crear esta conciencia haces que tus músculos adquieran una nueva percepción del movimiento y que te ayuden con la parte de elasticidad y flexibilidad estás escuchando Mujer y Fitness tus entrenadores en la radio vamos a irnos a nuestro último corte faltan 16 minutos para las 11 de la mañana así que buena vibra y regresamos no le cambies 10.48 estás en Mujer y Fitness tus entrenadores en la radio que el día de hoy estamos hablando de gimnasios urbanos que son esos aparatos que vemos en los parques cerca de la casa que de pronto se pusieron para activar a la sociedad y no sabemos cómo darles buen uso sí porque uno de pronto digo a veces parecer que los niños son los que más más provecho pero hay muchas muchas cosas de las cuales podemos utilizar y como decimos la función de estos aparatos no es ponernos no es la parte estética es la parte funcional ajá sí o sea esos aparatos están enfocados al área funcional no al área estética o sea no es que vayan a bajar de peso totalmente con esos aparatos pero sí te van no solo con esos aparatos no solo con esos aparatos sí podemos atar algunas rutinas pero esos aparatos específicamente están diseñados y están seleccionados para adquirir esta funcionalidad en adultos mayores o estas personas que tienen problemas de sobrepeso u obesidad que necesitan una actividad o simplemente personas que no hacen actividad física hasta cierto punto pueden hacerlo para parte sedentaria sí correcto sin tener lesiones para activarse puede ser un buen inicio antes de entrar al gimnasio antes de entrar al gimnasio o sabes qué pues voy a entrar al gimnasio vamos espera para qué antes de que entres primero es algo es algo que pasa fíjate que bueno que caemos en esto en el tema cuando dicen voy a meter al gimnasio ¿qué haces? nada bueno ok te lo vas todos los días pues a veces me cuesta mucho bueno ¿a qué hora? no pues no tengo tiempo bueno antes de pagar tu membresión en el gimnasio tómate tres semanas sí tres semanas para que todos los días si dices voy al gimnasio a las seis de la tarde ok tómate tres semanas para que todos los días a las seis de la tarde hagas actividad física sí para que te actives te actives o todos los no voy a ir en la mañana y yo voy a decir no pues yo espero estar ahí a las seis para salir a las siete y luego voy a estar ah bueno por tres semanas todos los días a las seis de la mañana tienes que estar haciendo actividad ¿por qué? porque muchas veces este asunto de levantarse de activarse los primeros cuatro días son como los claves y si no logramos entrar en esta rutina de activación física es complicado nos va a costar más nos va a costar más y si estás pagando lo que hay que crear es el hábito es el hábito exactamente si podemos pasar estas tres semanas cambiar ese hábito o por lo menos ponerlo así es como parte de las actividades diarias ya ya estamos listos y preparados para ir al gimnasio y además este tipo de aparatos de gimnasios urbanos no nos va a dar un entrenamiento excesivo ni extremo que nos pueda lesionar o nos pueda poner en mala forma sino simplemente lo que va a hacer es que va a hacer que tu cuerpo se va a activar sus articulaciones van a comenzar a funcionar y esa actividad física va a hacer que tu cuerpo comience a moverse una vez de que entras en este asunto pues a lo mejor un gimnasio con aparatos más específicos con cargas más altas o con áreas más adecuadas para una ejerción específica puede ser lo ideal entonces utilizar estos gimnasios urbanos como buena primera etapa como complemento pues puede ser lo ideal les estamos enseñando hoy a identificar cómo utilizar estos aparatos porque los vemos ahí pero no sabemos ni cómo se llaman ni cuál es su uso y a continuación vamos a hacer otro aparato les vamos a hablar de otro que se llama el surf surf sentado en la silla fíjate que hay una especie como de si tú lo ves de frente parecieran unas barras con un péndulo en el centro como un recogedor de basura como un recogedor de basura entonces uno dice que bonito y de hecho los he visto mucho y cuando yo creo que más de uno le da curiosidad le falta así como que este aparato le falta la otra al lado pero no lo que tienes que hacer es pararte de frente al aparato con las barras como si estuvieras volteando a ver las barras y te quedarás una de cada lado de los hombros y lo que haces es que subes con los dos pies sobre el péndulo sobre ese péndulo y como esa pala que parece una pala entonces ahí ponen los pies y te agarras de las bases de los paralelos el ombligo o la parte frontal debe quedar hacia el poste que soporta todo el aparato ok y de ahí lo que haces esa es una flexión lateral igual que los anteriores tanto como el esquí de fondo como los patines los patines tienen que hacer un movimiento despacio suave y de rango corto o sea exceso arriba es un movimiento pequeñito de una fracción hacia un lado una fracción hacia otro para empezar a acostumbrarte al movimiento si la diferencia de este aparato a los demás Alberto es que ustedes lo van a reconocer porque no va hacia adelante y hacia atrás sino a los lados o sea que ustedes lo único o sea que ustedes lo único que van a hacer es sentir como los pies van hacia un lado y hacia el centro y hacia el otro lado me gusta me gusta el rango debe ser más corto y te va a servir para activar todo lo que son los oblicuos de la parte abdominal toda la parte la cintura la cintura y las lumbares también se van a activar con esto no hagan movimiento demasiado exagerado y traten de no hacerlo muy rápido o sea esos movimientos lentos que son movimientos de activación para la parte del core y los laterales esto desarrolla y refuerza la musculatura de piernas y glúteos amigas así que mucha atención se llama surf ustedes lo pueden identificar de hecho algunos aparatos bueno los vamos a estar posteando todos estos ejercicios en diagonal mujer y fitness para que ustedes lo reconozcan y sepan cómo utilizar en su parque busquen y identifiquen en qué parque de su colonia están y vayan a hacer entrenamiento y este bueno vámonos con los con los el columpio con el columpio que el columpio es desarrolla y refuerza la musculatura de pierna y de glúteo ok si entonces esto vas a ver que son dos asientos que se voltean uno hacia el otro sujetados de un poste central ok entonces lo que hacemos es que colocamos sobre el asiento con la espalda perfectamente perfectamente apoyada y doblamos ambas piernas situamos las manos en las rodillas y empujamos con las piernas en los pedales hasta estirar las piernas entonces es muy sencillo porque el ejercicio es directamente la fuerza del esfuerzo lo hace es las piernas así es entonces cuando apoyo las piernas extiendo las piernas y flexiona otra vez así es pero me mantengo sentado con la espalda bien apoyada y el aparato hace el resto así es siempre en función del estado físico la persona la persona se recomienda siempre tres series de doce repeticiones cada una tres series de doce repeticiones cada una está bien que eso es para reforzar las piernas y nos va a servir para las articulaciones de pronto la flexión no es tan tan prolongada pero el estiramiento pues puede ser controlado lo hacemos de forma lenta y eso va a ayudar a activar las piernas y a mejorar el desarrollo de no el desarrollo sino va a mejorar la coordinación y la fuerza muscular de nuestras extremidades inferiores vamos con las barras fíjate que las barras esto no tiene pierde son como si fueran dos barras paralelas ambas con dos frentes sujetos a un poste central y la función es desarrollar la fuerza de flexibilidad de los miembros superiores y la musculatura de hombros y pectorales aquí hay hay varias formas de utilizar estas barras y va a depender mucho de la condición física este aparato si nos va a requerir un poquito más de fuerza muscular en los brazos específicamente porque hay que subir y casi que quedar totalmente fuera suspendido en el en el en el hay dos series de ejercicios que podemos realizar la primera es sencilla o es la más la más sencilla sería que nos colocamos con ambas dentro de las barras con ambos lados sujetos lo sujetamos y apoyamos el antebrazo sobre la barra ok o sea como estuviéramos apoyando los codos en la mesa apoyamos los dos brazos y tratamos a lo mejor tenemos que hacer un brinquito para subirnos lo bueno es que este aparato ¿sabes qué? tiene dos alturas o sea para personas de bueno más bajitas o con más fuerza en este caso para subir en la parte más alta y personas que tengan poca estatura o poca fuerza en la parte más baja y mira ya que apoyaste tu antebrazo sobre cada una de las barras y estás bien sujeto entonces levantas flexionas tus rodillas hacia el pecho ok y ahí estamos estimulando el plame o sea en dirección al pecho a lo mejor nada más llegan a la mitad pero flexionamos las rodillas estiramos y apoyamos en el piso ok flexionamos las rodillas estiramos y apoyamos es el primero o el más 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 sencillo ok si tiene más fuerza muscular o creen que podrían aguantar el segundo sería sujetar barras a ambos lados y brincar para que mis brazos queden estirados si 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 con mis brazos estirados hago este movimiento levanto mis rodillas bajo mis pies pero con mi brazo solamente sujeto de las manos en las barras ok no el antebrazo solo las manos eso va a requerir más fuerza de hombros más fuerza de tríceps más fuerza de de pectorales y si ya estoy ahí y siento que puedo ir al siguiente nivel y sigo teniendo fuerza lo siguiente sería flexionar los codos para bajar el cuerpo completo hacia las barras ok y volver a estirar esos son los fondos son los fondos que sería como el más más complicado ok y el requiere más fuerza pero si le va a dar buena tonificación en la parte posterior de los brazos o sea a mi me cuesta mucho eso los tríceps bueno vámonos con el siguiente que se llama el ascensor me gusta ese desarrollo de la musculatura de los miembros superiores pecho hombro y espalda así es entonces este lo identificamos porque son asientos y en vez de verse uno al otro se dan las espaldas ambos asientos y los frentes quedan hacia fuera del aparato ok y hay un par de barras en forma como de U o de Y sobre la cabeza ok entonces lo que hacemos ahí es que nos sentamos bien recargados en el asiento y en el respaldo tomamos las barras superiores y el trabajo va a ser de jalar estas barras entonces al jalar la barra al jalar la barra esa barra que está arriba el asiento se levanta por eso se llama ascensor es muy sencillo y lo bueno es que estos aparatos no requieren la mecánica la mecánica del ejercicio está diseñado para que no descargue totalmente la fuerza del cuerpo si no tiene una ayuda entonces se le va a facilitar y ustedes van a sentir que estimulas la parte de los hombros la parte del pecho y de la espalda así lo que vas a hacer es vas a jalar estas barras hacia tus orejas hacia tus hombros de tenerlos extendidos los brazos vas a jalar para que den la altura de tus hombros que hay que cuidar aquí hay que cuidar que mi espalda no se encorve espalda recta espalda recta porque a veces si nos falta fuerza nos falta flexibilidad la espalda lo que va a hacer es encorvarse para tratar de jalar más los manubrios el sujetador entonces eso nos va a ayudar a trabajar más la parte de la espalda y bueno para flexibilidad y estiramientos los siempre recomendados ya saben tomar cada uno de los músculos que trabajamos tomarlo y tratar de estirarlo con nuestro propio cuerpo o reposar un poquito en el pasto y tirarte como si estuvieras levantando y termina también con caminata para la parte cardiovascular así puedes terminar y termina con caminata alrededor del parque amigas y amigos fue rápido así es se nos ha acabado mucho el tiempo pero ya saben que todos los sábados de 10 a 11 de la mañana estamos en Mujer y Fitness escríbanos llámenos porque estamos siempre pendientes de todo lo que ustedes quieran saber para activarnos para mejorar nuestra calidad de vida listo bueno pues muchas gracias por haber estado muchas gracias a Juan muchas gracias a Jessy en los teléfonos ustedes eran las cámaras y con Jose Flores como siempre en la producción un gran gusto haber estado con ustedes mi nombre es Alberto Rivera y mi nombre es Nelson Gómez de tu programa Mujer y Fines tus entrenadores en la radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!